Bueno, para Diego Torres, parte de Walter Morina, dice así. No me digas ahora que no, no me digas ahora me voy, que será de nuestra ocasión, que de los dos. Será, será nuestro secreto, manos en silencio, son nuestros cuartos, muchas horas te quiero y no pensar en nada, ser el amor. Será, será nuestro secreto, manos en silencio, son nuestros cuartos, muchas horas te quiero y no pensar en nada, ser el amor.